Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy vamos a hacer un anecdotario, vamos a copiarle la idea la cotorriza porque somos tipos sin ideas. Sí, con creatividad. Ya nos quedamos sin ideas de contenido para hacer, entonces hemos decidido copiarle a unos goats, a unos genios de esta industria. A nuestros padres. Sí, porque acuérdate que nosotros no somos más que unos fracasados. Sí. Con sueños muy altos. Estancados. Estancados. Bueno, y ya ni siquiera diría yo estancados, güey. Yo ya diría en caída libre, cabrón. Exacto. En caída libre. Y te sientes derrota. No, pues, primos, no es que les copiamos eso. Y era un modelo de... De éxito. De éxito. Era un modelo de... De éxito. De videos, güey. Un molde que estás usando, que ellos lo usaban y ya. Y lo hicimos literalmente como lo hace la cotorriza en nuestra página de Facebook. Pusimos ahí que nos contaran sus mejores anécdotas, sus mejores experiencias. Si este video y este tipo de formato les gusta, pues podremos hacer en algún futuro, no sé, anécdotas o experiencias en un estadio de fútbol. Así como justo como la cotorriza le hace. Aprovechamos para decirles que queremos que nos sigan en Facebook. Aprovechando esta mención rápida, porque pues pronto estaremos publicando videos y queremos monetizar esa página donde nos caerían bastante bien esa lanita. Entonces no te cuesta nada y nos encuentras así como Santiago Padilla. Y ahí es donde fuimos poniendo las preguntas. Y Pato, el doc, nuestro productor, fue seleccionando una a una las mejores anécdotas. Hay unas muy largas, hay unas cortitas y al pie. Unas muy largas. Y unos, sí, 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 exactamente. Entonces, pues yo diría que vayamos empezando con lo que nos ponen. Aquí tenemos el primero de Milton Cárdenas. Nosotros vamos a analizar su historia, su anécdota, la vamos a rankear. Su perfil lo podemos analizar. A ver, Milton Cárdenas no tiene foto de perfil. No, no tiene foto de perfil. No hay nada que analizar. Podemos dejar nuestra F en el chat si es muy triste su anécdota. Podemos dar las Gs Gs si es que es una buena anécdota. Entonces lo que dice Milton Cárdenas es lo siguiente. ¿Qué pedito, bro? Pues una anécdota que siempre me ha marcado es que mi sueño era ser futbolista, conocer estadios, futbolistas, etcétera. Como todo morro, llegué a jugar en monarcas de niño, pero por una cosa u otra jamás pude seguir el sueño. Lo más cabrón es que yo no puedo cumplir el sueño. Ya lo había dicho, pero tengo un primo dos años menor que yo. Juega en la sub-23 de las chivas que gracias a él he podido conocer estadios, he podido platicar con futbolistas y lo más importante verlo crecer como futbolista. Mi primo se llama Ariel Castro, ya debutó en Tapatío a los 17 y ahorita está en sub-23 de las perras con cuernos. Sí, 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 sí. Y se siente chingón que gracias a él logré cumplir varios sueños que tenía de niños. Saludos, primos. Ya mira, aquí estaría el Castro. Ya lo encontraste al primo. Selección nacional, seleccionado. Ah, en República Checa, güey. Sí, güey. Fue como... No sé, pero no conozco a nadie de aquí. Sub-20, algo así. ¿Tienes solo güercitos o qué? Tiene cinco mil, güey, sí. Verga, mi carnal lo sigue, güey. Tu hermano lo sigue. El pollo briseño lo sigue. Ah, verguísima, güey. Verguísima. A lo mejor es de la edad de tu carnal, güey. No sé. Porque aquí dice, juega en Chivas sub-23. No mames, güey. Mi carnal tiene... Sí. No, pero o sea, esto lo adelantaron, güey. A lo mejor tiene 20, ese güey. Porque también vi que lo sigue Armenta y Armenta, pues, de la edad de tu carnal, güey, por algo. A lo mejor jugó con él de morro o algo así, güey. Tu carnal y Armenta. Pues es una buena historia la de Milton Cárdenas. Hay que seguir a Ariel Castro. Ojalá pueda llegar a primera. Es una joyita a seguir, ¿no? Sí. Hay que ponerle la lupa, cabrón. O sea, digo, no es una historia precisamente de él. Es una anécdota que fracasó prácticamente. Él sí. Él sí. Sí, sí, sí. Y nos contó su primo. Sí, exactamente. Nos quería presumir que su primo vino a su primo. Quería que invitemos a su primo al podcast. En pocas palabras, nos presumió al primo. Sí, sí, sí. Quería el boost. Quería el boost. Quería el boost del podcast de Santiago Fraudilla. Te damos la bendición, Ariel Castro. Pronto te veremos junto a Yael Padilla y a Daniel o Jesús Brígido, el otro de Chivas que mete goles. Entonces, seguramente ahí estará Ariel Castro. Desconozco la posición en la que juega, pero mira, una linda historia. Mira, justo pone un güey ahí abajo. Daniel Espinoza. ¿A poco sí, Mislovotsky? Tiene 16 reacciones. Pues sí. Vamos con la siguiente. Daniel Aguillón. ¿Qué onda, primos? ¿Ya empezaron con su cara de verga? Quítate, quítate. No me toques. No me toques, pinche perro sin vacuna. ¿Qué onda, primos? Me tocó estar en el partido de gallos contra Atlas. Uy. Uf. Y fue de las cosas que más miedo me dieron. Mucho o poco se cuenta y cada quien su versión, pero personalmente no quisiera volver a vivir algo así. Saliendo del estadio aún escuchaba gritos y otra que me tocó fue en un Querétaro contra San Luis, igual en Querétaro. Yo estaba más morro, pero esa vez le querían pegar a mi jefe. Pero como iba con mi tío y otro primo, los dejaron ir. Saludos, Paisex, Angemidos y Astro de Vigo. Saludos, cara. ¿Esa perra nomada qué, güey? O sea, la afición de Querétaro, güey. Mames, es de la verga, güey. Es de la verga, cabrón. Y un equipo que no es relevante, güey. No mames, es un equipo verguerísimo, güey. ¿Cuándo se ha sido campeón? Cero, cero. Sombradísimo. Solo han llegado a una final en su historia. Y se fundó en 1950 el equipo. No mames, es verguerísimo. Sí, 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 cabrones. Me cago el tío. No, güey, la neta estuvo culerísimo eso. O sea, yo sé que se ha hecho mucho el mame y la chingada, pero ¿te acuerdas que tú y yo grabamos el episodio justo cuando acaba de pasar eso y que pedimos a... No, en ese momento no eran los primos, güey, pero a los que eran seguidores de nosotros en ese momento que nos mandaran videos los que habían estado ahí en el estadio y que lo habían vivido. Y neta todos decían de que, güey, es una perrada que digan que no hubieron muertos, güey, que habían visto así, pues cuerpos tirados, tirados así, pues hechos cagadas. No sé si sí sobrevivieron, porque sí se me hizo raro que neta de que el gobernador de Querétaro y así dijo 100% no hay ni un muerto, cabrón, no hay, pero no sé, güey. Te sorprende que dejaran eso. Sí, no me sorprende, pero pues también dices, o sea, que pocos huevos de pan no aceptar nada, güey. No, es una gatada. Y luego eso más que dices que también contra el pinche San Luis, güey. Y deja tú, es lo que ven los morritos, güey. Yo de morrito neta me daba miedo un verbo de cosas, no me imagino. Obvio, o sea, no sé qué edad tiene Daniel Aguillón. No, pero él dice que cuando estaba morro, güey. Cuando estaba morro, imagínate tú morro yendo al estadio, ver, güey, es muerto. Qué perro trauma, güey. Te trauma, entonces no se te antoja ver el fútbol otra vez. No, hombre, nunca quieres ir al estadio. El estadio no volvieron a ir a puta vida, güey. Y no solo es esa que él dice, o sea, esa dice Querétaro, o sea, Luis también en Querétaro. Esa es la que dice de morro. Ajá, esa es la de morro. Yo me acuerdo un San Luis Querétaro poquito antes de pandemia en el Alfonso Lastra Ramírez, aventándole botes de basura, cabrón. De adentro de un estadio así, de botes de basura. O sea, por la reja. Por la reja, si rompieron la reja y se cruzaron para agarrarse a putas. Pichos gatos los de la afición de Querétaro. Y los de San Luis ahí, güey. Gata, no mames, cabrón. Gatísima, esa de Xolos, no mames. ¿Cuál? La del partido en el que el árbitro se lesiona y que le expulsa. Ah, sí, sí. La que se termina. O sea, que León estaba en ascenso, güey. Sí, sí, sí. Indios, güey, dorados, Xolos, güey. ¿Saben los días? Siempre se armaban los riatazos en el estadio, como en la parte del estacionamiento de atrás, güey. Cuando salían, ahí siempre se armaban los riatazos. Por eso en la porra visitante. Ahí siempre se armaban los riatazos, güey. No, mames, la afición de León es muy, muy violenta, güey. Muy, muy, muy violenta. ¿Todavía? Sí, a la fecha, güey. O sea, es un vergazo también afuera del estadio. Ya creo que ya mucho menos que antes, pero todavía... No, bueno, pero la temporada pasada hubieron tres vergacitos, güey, así de que contra Chivas, sí, te lo juro, en León. Chivas, pues la de Xolos también allá. Sí, esa fue en Tijuana. En Tijuana. Ah, pues acaba de decir. Sí, eso fue el torneo pasado, una cosa así. Pero esas, o sea, no se hacen macro noticias como esta. Esta, pues, porque sí fue evidente y fue una cosa culerísima, pero yo estoy seguro que si le preguntas a la afición del Querétaro, te cuenta de muchas otras que pasaron. De León lo mismo. Nunca nos ha tocado a nosotros en los pocos estadios a los que hemos ido, pero yo de verdad me impacté con lo pacífico de la gente en el Rayados Tigres, güey. O bueno, Tigres Rayados, dices qué pedo. Yo estaba cagado antes del partido. Dije, no mames, nos van a querer verguear si nos ven con la de Tigres y nos reconocen de que tú eres fiera, quítate esa mierda y nada. O sea, pues nosotros valemos verga, pues, porque no nos reconocía el 90 por ciento del estadio. Pero aún así, como hemos dicho ya en varios podcasts, había gente rayados festejando el gol de Tigres y nunca hubo gente de ardida de Tigres. De ya, siéntate, cállate. Solo una vieja que estaba muy peda, que se estaba pasando de verga y tirándole chévere al de enfrente. Y así por borracha, ni siquiera por hacerla de pedo, güey. Pero luego son la típica dama que salen en los videos que se la verguean, güey. Sí, 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 no, pues, a ver. Porque fuera de broma, no está chingón, pero dime si no se estaba ganando ahí una vergüiza. O sea, nos traía a nosotros de que, güey, qué pedo. No, sí, 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 claro. O sea, güey, sea un vato o sea una vieja, güey, le estaba tirando chévere la jeta al señor de enfrente, güey. Y cómo le estaba cantando todo, güey. Sí, güey, hay muchas parras aquí en la jeta. Sí, bien, no mames, qué cosa tan culera. Viene la primera larga, entonces espero que esta sea una buena anécdota de Oscar Arredondo. Tengo una anécdota un tanto curiosa. Pasa que cuando yo estaba morro, recién le empezaba a ir a la América. Buena elección, hermano. No te creas. Buscaba comprarme playeras o cualquier cosa relacionada. Toda mi familia sabía que yo le iba a la América. Soy el único de mi familia que le va. Además de eso, tengo familia en Ciudad de México y ellos le van a los Pumas. Pero la esposa de un tío, hijo a la vez de una tía abuela. La perga, o sea, como. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La esposa de un tío, hijo a la vez de una tía abuela. O sea, se casó entre primos, su tío. O sea, su tío se casó con una prima suya, ¿no? Segunda. Una prima segunda. Entonces, hermano, está de la verga. No, pero a lo mejor es de que su tía política. ¿Me entiendes? O sea, porque puede ser el esposo de su tía abuela, el hermano de su abuela o abuelo. Ya te entendí. Sí, o sea, supongamos que es esa. Que es la buena. Que no sea primo o segundo, primo hermano. Salió hace mucho con el buen Duilio Davino. Ojo. Ojito. Este le regaló una chamarra de esas típicas rompevientos de la América. La tuvo guardada durante mucho tiempo. Por medios de mi tía se enteró que yo le iba al AME y decidió regalarme. Regalármela. Yo no tenía ni idea de quién era Duilio Davino en ese momento hasta que mi tía me platicó que era un central de la América. Yo obviamente me emocioné y la guardé como una reliquia. Pasaron los años y llegó el 2019. Final América contra Monterrey. Vuelta. Ese día estaba haciendo mucho frío y decidí ponerme esa chamarra e ir a ver el partido con un par de amigos. Pasó la final, etcétera, la perdimos en penales, lloré y de repente voy viendo que en la narración mencionan a un tal Duilio Davino. En ese entonces, presidente de Porteo del Monterrey, recibiendo su medalla de campeón. Yo me quedo un poco sorprendido, me quito la chamarra y me le quedo viendo y digo, esta es la chamarra del cabrón que nos acaba de rebantar la 14. Yo sin tener en cuenta de que Duilio era presidente del Monterrey en ese entonces, desde ese día no volvió a usar esa chamarra maldita. Verga, es la historia de una chamarra maldita, güey. Yo más bien creía que dijera de que pues quién era su tía y o sea el chismecito de Duilio y su tía. Por el estilo. No iba por ahí, cabrón. No, sos pinche chismoso, güey. No sé, cabrón, yo he visto. Padilla chapoy, cabrón. Yo he visto la cotorriza y de eso se trata, güey. Son anécdotas así. Pero aquí es de fútbol. Pero esto aquí, esto está bien. Aquí nos van a platicar puras cosas de fútbol. No nos van a platicar de cuando se ve su que hablan niñas o lo sé, güey. Pues es que los más nos preguntan de eso. ¿Por qué nunca nos preguntan de que oigan, primos? Cuenten cuándo fueron a un stand, ¿no? Porque son minerizos los primos. Están chiquitos, están en la edad de la punzada. Pues muy buena historia, mi Oscar Arredondo. Efectivamente, Duilio Davino es una leyenda de tu club. Una leyenda de la América. Sí. Es un padrino. Uf. Pues dos veces campeón, ¿no? Con América. Pero leyenda. No sé si le llevó como 300 partidos. Mundialista. Dos veces. 98 y 2002. Ya con eso tiene para ser leyenda. Y los dos mundiales que fue, fue con el AVE. Ah, sí, sí, es importante. Güey, hoy sí es un pinche padrino. Es un padrino. Sí, pero son loquitos. O sea, son muy diferentes de leyendas. Ah, yo digo ahorita, es un pinche padrino. Padrino. Y ahorita, pues, es el presidente de nuestra selección mexicana. ¿Sí se quedó? Sí, él sí se quedó. Se fue coca, pero él sí se quedó. Siguiente. Daniel Izquierdo Cabrera. También viene bastante larga esta anécdota. Vamos a ir rankeándolas. Creo que la de la pasada, la de Duilio, es la mejor cita. Dice, mi anécdota comienza así. Yo tenía unos ocho o nueve años aproximadamente. Fuimos a una comida familiar por parte de mi tío y el lugar de la reunión fue en casa de su mamá, que vive en unas calles del Estadio Azteca. O sea, fue en casa de su tía abuela, ¿no? A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo es un pinche juego de palabras culerísimo? No entiendo ni verga. Fue una comida familiar por parte de mi tío y era en la casa de la mamá de su tío. Sí. Entonces no era nada de él como tal. Ajá, nada. Era la suegra de su tía. Bueno, no era nada de él, pero pues era cercana. Ella vivía a calles del Estadio Azteca y ese día jugaba Pumas contra América y yo llevaba mi jersey de los Pumas. Mi papá llevaba una sudadera de los Pumas y mi hermano su playera. O sea, todos bien perros Goya Goya. Nosotros no teníamos planeado ir al estadio ya que estábamos en la comida familiar. Se acercó un primo de mi tío y nos dijo que tenía boletos para ir al estadio, que nos lo regalaba para ir. A lo cual mi papá le dijo que sí y que muchas gracias. Qué bueno que aclaró él. Y que muchas gracias. El detalle, cabrón. Entonces no quisimos irnos en el carro porque ya estábamos muy cerca. Íbamos caminando sobre Tlalpan, la avenida donde está el estadio, cuando pasan camiones llenos de gatos de la América, la Monumental, y nos avientan miados en botella. Verga, qué asco, asco. La verdad nos mojaron muy poco, pero mi papá no quiso arriesgarnos más y le hizo la parada a un taxi para que nos llevara. Le hicieron la parada. Era una rubia preciosa. Mi papá le dice que nos deje en el estadio, pero mi papá no especificó. Nos dejó en la explanada principal donde se reúne la Monumental. No, no, no. No, 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 no. Le pasa lo que nosotros. Güey, pero si nosotros entramos por el puente peatonal, güey, ¿se acuerdan? Y aparte llegamos a la explanada principal. No, no. O sea, más bien nos vamos dando cuenta que no puedes entrar por ahí, güey. O sea, que la explanada principal es de la Mono. Es de la Mono y ya. Y nosotros hicimos fila para entrar con la Mono, cabrón. Verga, bien pendejos, güey. Primo, hasta ahorita te atentamos perfectamente. Güey, les había contado, güey, que al ladito de nosotros, ya ves que había como unas pinches motos así en un estacionamiento. Güey, que un güey sacó una botella así en la verga y empezó a mirar enfrente de todos. Le valió pito y tiró la botella ahí, güey. Allá lo de nosotros. Al ladito de nosotros. Sí. O sea, el güey también apestaba muta. Y cómo nos empezaron a decir bien culeros. Si no traes, vas a comprar un pinche. Una playera falsa. No, un hombre. Tenía un nombre, un pinche diablito. Lo así no le decía. No, 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 no. Como le gritaban que solamente puede entrar gente con la playera de la América. No entiendes, puta madre. ¿Te acuerdas? La verdad, la verdad, muy pesados. Muy, muy, muy pesados. San culero. Lo sentía. Y dice, estaba lleno de gatos y todos nos voltearon a ver y nos tuvimos que volver a subir a ver y nos tuvimos que volver a subir al taxi y decirle que nos llevara del otro lado. Todo iba mal. Llegamos al otro lado y se estaban peleando la rebel con la monu y otra vez aventaron orines. Mi papá tuvo que comprarnos unos jerseys afuera del estadio, mi hermano y a mí para entrar, porque ahora sí nos habían mojado. Pero ese día fue cuando Pumas le ganaron 3-1 con goles de Ludueña y Ramírez. Qué pinche golazo de Ludueña. Así que a chuparla pinches nacos pone. Cerró muy bien la negra del cabrón, pero no mames, sí, pues te entendemos como dices. Y no me quiero imaginar en un... Es que yo creo que se pone más caliente América Pumas, güey. Ese es el clásico de América, sin mame. O sea, bueno. O sea, a ver, obviamente es chivas. En aficiones. Sí, en aficiones, eso es a lo que me refiero. Es el partido más caliente de la temporada. Sí, sí, sí. A mí me tocó cuando fui a la final América León, la vuelta, nosotros fuimos con la pinche porra de León y me tocó como en la primer fila pegada ya como a la reja. Y ahí estaban policías ahí como en seguridad y llegamos dos, tres horas antes, cabrón. Y pues estábamos ahí platicando con el poli y le decíamos cuál es el partido más pesado porque aquí a ti te tocan las porras visitantes y dicen no, los de Pumas, cabrón. Y le hace así, se quita, no sé, el pelo, güey, se abre y le hace mire nomás esta pinche abierta. Una puta cicatriz así enorme de que lo descalabraron así los de la Rebel porque dice güey, cuando viene a jugar aquí Pumas es... Ah, los de la Rebel son los de la Pumas. Gato, güey, llenan así todo el puto, o sea, la cabecera alta, güey, la llenan cabrón, güey, cabrón. Está verguísima. Y hay veces que llevan hasta sus pinches listones, o sea, que se ponen como si estuvieran en casa, cabrón. O sea, mamá si era un Puma de esa América. O sea, mi mamá haría, pero palcoca. No, pues sí. O sea, pero escucharlos es que güey, también se vienten unos Goyas, güey, en el Azteca, pero pasados de verga. Que se escuchan un, dos, tres, cabrón, güey. Por ejemplo, ahí ese día, aunque nos asentí la mala vibra, pues como si empatizamos con el América, fue como de pues qué puta mala vibra, pero vámonos a otro lado, sabes? En el día del América Chivas. Sí, no, o sea, es otro pedo, güey. También la cantidad de gente que puede llegar a entrar también, o sea, no lo dimensionas, güey. Aunque ya hemos ido a León un chingo de veces y 30 mil personas son muchísimo. No es lo mismo que hablar de 80 mil personas, güey. Oye, ahorita dicen al Azteca en la transmisión. El Azteca está solo 35 mil personas. Peta la verga. Es más, es mucho más que el Estadio de León. Y cuando el Estadio de León lo ves lleno, dices de que hay cabrón, que es esto? O sea, ya impone, güey. Hablar de 35 mil en el Azteca es como dicen que la está solo, güey. O sea, incluso fuimos al volcán y eran, no sé, 40, 45 mil y te impactaba verlo así lleno. Lleno, mamá. Güey, en el Azteca, en el Azteca, 85 mil personas estaban seguramente ese día que fuimos contra Chivas. No sé si estaba llenísimo el huevo, güey, hasta el pinche huevo. Oye, no mames, qué puto frío sería del volcán. No ver a la verga de los fríos más cabrones que he sentido. Se acuerdan? Era un pinche frío seco, culero, güey, culerísimo. Estados Unidos, cabrón. Nos tuvimos que bañar para que se nos quite. No mames, estuvo culerísimo. Sí, güey, muy, muy fue el frío en el volcán y la parte llegaban las brisas. No, estaba culero. Vamos con la siguiente de Javi Hernández, el chicharito. La mejor anécdota fue cuando conocí al gran Santiago Fraudilla, al Astro de Vigo y Miau Siete Vidas. Ojo, recuerdo que fue una tarde fría en Monterrey. A la verga, qué conectados. Día de Clásico Regio. Recuerdo que estaba en mi asiento cuando justo vi pasar al primaje, pero no fue hasta el medio tiempo que bajé mientras que los primos disfrutaban un poco de buena música de ambiente. Fue cuando les pedí esta espectacular fotografía. Ojo, yo ahí está abajo la foto. Entonces, pues aquí que la vaya poniendo el doc. Vi a mi hermano pancilla sin suéter y le pregunté que si no tenía frío. A lo que respondió. Me estoy cagando, hermano. Luego de eso, cuando el partido finalizó, me los topé afuera del baño. Sí hay en el Uni, pone. Y fue cuando a los tres les pregunté si subían el estadio con esa visita en el ranking de estadios del canal, a lo que el Miau Miau respondió con el cuestionamiento hacia el Astro de Vigo diciendo, yo creo que sí, ¿no? Lo que sí es que el ambiente está muy perro, la neta. Cuando entonces salió pancilla después de echar una medalla en el sanitario y al verme con seis vasos, me dijo, si le entraste machín a las chelas, ¿verdad? Verga, qué gato soy, güey. A lo que yo le respondí, no mames, son de mi jefe. Entre risas concluyó nuestra charla y esta anécdota. Gracias por su atención. Verga, ahí está la foto, güey. Me acuerdo del güey perfectamente. Sí, pero yo estaba con gordito, ¿no? No, ¿qué tiene? Pues no sé. Sí, así está gordito. O sea, estaba... Ve cómo se te ve la nariz roja del puto frío. Sí, o sea, estaba gordito. No, no, el pedo, güey. Estaba llenito. No me acuerdo. Pero gracias por la anécdota. Buena anécdota. Y qué bien recuerdas lo que te dijimos, pero a la... Esas son nuestras palabras sin mame. Sí, perfecto. Sí, claro, güey. Todas. Me medio ardí con el machín, cabrón. No sé si yo le haya dicho de que le entraste machín. Eso no es raro. Esa era tu palabra. Sí, por eso dije que me mamé de gato. No creo que le haya dicho. Le entraste machín a la chévere, güey. Pero pues si sí lo dije, pues ni pedo, güey. Ahí está la anécdota de Javi Hernández. Creo que de momento es la goat. Bueno, no, la de los meados. Dije, pum, estuvo bien cool. La de la chamarro con esta verga. La de Duilio. Pues han estado buenas. Todas relacionadas al fútbol. Nadie se ha atrevido a contarnos. Gigi. Gess, Gess, güey. Esa es la frase favorita del doc. Así tal parro, dice Gess, Gess, güey. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, nuestro patrocinador oficial. Les dejamos por aquí abajo el link para que puedan ir a descargar la aplicación que es gratuita. Encuentras por ahí todo. Nosotros aquí en Houston de repente nos podemos echar, nos ponemos a echar retos, cuises de jugador que estuvo en tales equipos. Y Ángel anda echándose un hack porque ahí encontró la parte de la carrera de los futbolitos, de los futbolistas. Entonces, de los futbolitos, entonces ahí lo pueden encontrar completo. La carrera de cualquier futbolista, la Liga MX o el fútbol europeo. Y está disponible en Apple Store, en Google Play y nos serviría de mucho que descargues esa aplicación. Así que pícale el link que te dejamos aquí abajito y disfruta de OneFootball. Vamos con la siguiente Patricio Farías. Dice fui al antro con los rayados. El cabrón suena bien. Qué onda, primos? Pues hace unos años, en el 2021. Te lo juro por Dios que yo estuve ese día. Si dicen que es en el WI de Monterrey, yo estuve ese día. Te lo juro por mi vida, por mi vida. Los rayados que eran campeones de conca contra el América. Sí, ese día. Sí, sí, sí. Y estaban buscando dónde celebrar el campeonato. Para esto, mis papás eran amigos de un jugador de rayados y nos preguntaron si sabían dónde podían ir a celebrar y fuimos al privado de un antro y estuvimos ahí bailando y cotorreando con los jugadores de rayados. Hablé un rato con el emperador Maximeza de la jugada polémica. Jejeje. Y Funes tenía todos bailando. También me tocó echarme una paloma con el buen toro Jansen. Y si era verdad lo de que era toda madre cuando estaba pedo. Llegó con una peluca ya bien pedo. Ja, ja, ja. No quería grabar mucho porque no quería arruinar el pedo. Estuvo con madre verlos en ese ambiente y como aficionado celebrar con ellos todo súper buen pedo, la verdad. También bajamos a la cancha a celebrar el título cuando ganaron. Saludos desde Monterrey y ya vengan al BBVA. Se me antoja el BBVA, gato. Hay video de esto? A ver, Ricky, si es este el pinche antro. No se ve nada. Es que bueno, yo no estaba en el privado, güey. O sea, yo fui con Alex y Memo, güey, así. A ver la perga graba bien, perro. Me estás pegando una pinche mariadona. No veo ni un jugador más que el techo. O sea, se ven chingo playeras de rayados. no me has quitado. Ahí estaba el Mochis Cárdenas. Sí, este día. Qué gaterre, güey. Está mi pinche gato, güey. Y fue en el qué? Se llamaba Wee, güey, está en Monterrey, literal. O sea, es en Monterrey, no sé. Monterrey, Pues entonces te creemos, hermano. Si es cierta tu historia. Sí, porque güey, yo creo que yo estaba con Memo, o sea, con mis amigos y para salir del antro, güey, tenías que pasar por una puertita que era como que el privado, güey. Y un y también creo que para ir al baño, no me acuerdo cuál fue el pedo. Yo estaba con Pío y íbamos pasando y quisimos pasar como la puertita y nos dijo un pinche guardia. No, aquí están los desrayados. Y era el pinche el privado, güey. No mames, me moría de ganas por entrar, güey. Te lo juro. Pero crees que hubieras entrado y de que que pedias. Sí, de que huevo. Porque yo iba a desrayarnos, güey. Pero tuvieron mandado a la verga. Y aparte todo, también estaba ese día el de vámonos. ¿Sabes cuál? El que cocina. Sí, sí, Julio. Pero ahí no era famoso. No, sí, sí era, güey. Ya era 2021. Ya, ya era. Ah, güey, te entendí que en 2019. No, cuando ganan la conca. Ah, sí, claro. Pues no solamente pudiste haber estado con los desrayados, sino también con el astro de Vigo. Entonces, buena anécdota, Patricio. Estoy seguro que esas son de las que no se te olvidan. Qué chingón en pedarte con con un jugador. Siguiente, vamos con lo que dice Alejandro Vela, nombre de futbolista. No mames, el hermano de Carlos. Sí, el hermano de Carlos. A mí no hace mucho me ocurrió que tenía una fiesta muy importante en donde todos mis amigos iban a ir, pero tenía todos los fines de semana saliendo de antro y mi madre ya estaba hasta la madre. Entonces, para poder ir, le inventé que la uni nos había llevado a Bimbo. Puesto estudio, mercadotecnia. A ver, a ver, otra vez. A ver, a ver, sí, ya no entendí. Entonces, para poder ir, o sea, le inventó a su jefa que la uni nos había llevado a Bimbo. O sea, se estaba. O sea, la fábrica de Bimbo. No sé, güey. Sí, pues supongo. Pero es que dice, puesto estudio, mercadotecnia e íbamos a ver su distribución, etcétera. Sí, pues sí. Sí, equivocó con el puesto. Yo digo, pues. Me inventé que la uni nos iba llevado a Bimbo. Puesto que estudio, mercadotecnia e íbamos a ver su distribución. Le faltó el qué, güey. Sí. Pero puesto que estudio, mercadotecnia e íbamos a ver su distribución, distribución, etcétera. Ok. Ya, ya hace sentido. Sí me la famé. Eso sí. Es eso, la cuestión es que el recorrido duró desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, llegando bien pedo a mi casa. Hasta las 12 de la noche. Sí. Tampoco. O sea, no le hagas de pedo, cabrón. Tranquilo, oye, tranquilo, viejo. Y con la ropa bien mojada después de meterme a la alberca. Lo último que recuerdo fue la madriza que me dio mi, mi madre. Anclo fotito. Yo no sé a quién esta foto la estamos poniendo, pero para los de Spotify tenemos un Don Julio 70, un Buchanan's 12 y este, si no me equivoco, es un tequila, pero es un que Don Ramón o cómo chingos se llaman esos. Pito se llama este chinga. No es Don Ramón. Sí lo he visto, güey. Yo también. Tequila plata. Es un tequila que se ve que sí cuesta lana. O sea, no sé, pero de costar unos 1200, pero. La bocina te estaca térrimo, güey. Eso es lo que yo iba a comentar. No puedes estar chupando según tu whisky muy verga y trae una bocina de las moradas, cabrón, de las que te las venden en 300 baros en Soriana. Tampoco puedes estarte chingando un paquetaxo amarillo, hijo de perra, güey. No, no, no. Y mucho menos un Sprite, güey, de tres litros, o sea, no mames. ¿Fuiste una fiesta infantil, güey, o fuiste chupar, cabrón? Queda claro que eres una pinche parrita sin vacuna, güey. Dale. Eso sí reconoce lo que te lo aventaste, el Dal. Bueno, Alejandro, vela, por favor ya no le mientas a tu madre y mucho menos inventándole que vas a bimbo. Esa vergüiza, cabrón, no te vayan a nexar. Diego Monsiváis, a este perro sí lo conozco, porque ganó una vez la quiniela, él y su hermano, cabrón, son de San Luis. Su hermano, su hermano Santi Monsiváis se ganó, creo que una playera y este güey, los dos ganaron playera, pero no me acoso si su hermano ganó en el de la del Mundial y este güey de la Champions, este güey lo sigo en Instagram, de hecho, estudia, está en Europa, se fue de intercambio. Es el que se entró, el que entró al la trivia, que iba bien. No, no, este güey no entró a la trivia y dejo, de hecho, me dijo una vez por Instagram, porque pues lo sigo, güey, me dijo que, que conoce a guerra de San Luis, pero ahí vamos a leer la anécdota. ¿Qué onda, primos? Ahí les, ahí les va esta anécdota chingona y culera a la vez. Este semestre estuve de intercambio en el extranjero y en estos meses tuve la oportunidad de ir al clásico en la Copa del Rey y ver a mi ídolo Messi en vivo. Lo único que me faltaba, o sea, fue al clásico en Copa del Rey y yo también, pues yo creo que, yo creo que también fue a ver al PSG. Eh, lo único que me faltaba era ir a un partido de Champions. Pues bueno, cuando vi el cruce de CM y Real Madrid contra Manchester City, me decidí ir a verlo. Pues tu jefe será acá. Sí, exacto. Sí, me voy a verlo. No creo, perro. O sea, tu jefe dijo, órale, le doy 500 a mi criatura para que se vaya a verlo. Me puse de acuerdo para ir con un amigo. Él me dijo que compraría los boletos en la página oficial del City y así fue. Sin embargo, para poder comprarlos tenías que hacerte socio o algo por el estilo y tenías que pagar 40 euros y después ya tenías derecho de comprar los boletos antes de la venta al puro. Un pedo y qué caro, cabrón. O sea, para comprar el boleto ya te gastabas 800 lanas. O sea, de jodido. Ya de jodido. De entrada. Sí, de entradita, güey. Como la membresía Sur Crema. Sí, sí, sí. Pues mi amigo lo pagó y compró su boleto que le salió en 60 euros. Bien barato. Muy bien. Sin embargo, no me pudo comprar el mío ya que solo dejaba comprar uno a la vez y cuando se formó otra vez los boletos ya estaban agotados. En fin, fui a Manchester y llegué como tres horas antes al estadio. Ay, sí, güey, que iba a encontrar en taquilla. No mames. O sea, se la mamó. para reventa. Bueno, me compré mi bufanda del partido y me fui a empedar con mi cuate en un bar de hinchas del City. Muy chingón el ambiente. Nos encontramos con unos mexas y todo muy a gusto. Fuimos a recibir al equipo y en ese lapso pasaron por ahí varias leyendas como Henry, Patrice Bra y Rio Ferdinand. Qué chingón, güey. Me estoy imaginando los spots. Yo también te lo juro, cabrón. Me imaginé el bar así. Yo también. Let's go, lads. No, 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 Y todos caminando así en caravana y grillish. No, mames. Fue con la barra nada más viendo así medio sacándose pedo. Sí, güey, pinches mexillas y no, pero qué chingón. Pues bueno, llegó la hora de entrar al estadio ya con el hype de mi primer partido de Champions. Y el boleto que cabrón no nos dijo cómo lo consiguió y para mi mala suerte a ojo para mi mala suerte al momento de pasar mi boleto digital, la máquina lo rechazó. Entonces un policía me sacó de la fila, me revisó el boleto y me pidió mi identificación y entonces me dijo que no podía entrar ya que el boleto era un screenshot. Y para esto necesitaba tenerlo en la wallet del iPhone. Además, me dijo que el boleto no estaba a mi nombre y yo todo desesperado. Como me podían entender, le expliqué que ese boleto lo compré en Stop Hub y la madre. En mi desesperación le marqué a los de Stop Hub a ver qué se podía hacer y me trataron de conseguir otro boleto. El pedo es que los boletos que estaban disponibles costaban entre 700 y 1000 euros. No mames, no mames. Y me dijeron que el sistema rechazaba el cambio del boleto porque yo por el mío había pagado 350. O sea, ya se la habían metido. No mames, durísimo. Y la diferencia era mucha por la cual no fue posible cambiarlo. Total, que no me dejaron entrar primos y fue uno de los momentos más frustrantes. No mames, que es que es pinche flip, que es pinche flip, que es pinche flip, güey, güey, cabrón, te lo juro. Como estaría envergado yo. Mientras discutía con el policía, se podía escuchar de fondo el Hey Jude y después el himno de la Champions. Fue una sensación muy culera, pero al final me fui a ver el partido en bar y el ambiente estuvo muy chingón. Y ahí me encontré también un Mexa que pagó 400 euros y le pasó lo mismo. ¿Esto fue en Stop Hub? Pues no mames, cabrón, qué culero. ¿No? Nos hacemos comprar en Sid Geek y Viagogo. Creo que el de, no, a ver, el de los Rockets lo compramos en AXS, que era como distribuidor oficial de los Rockets. Y luego ahorita el de Dallas fue Sid Geek, que era como el vendedor que te, o sea, tú le picabas en la página de la Copa Oro, picabas Find Tickets y te mandaban. Hay que tener cuidado, o sea, bueno, todos, no solo nosotros, la gente con eso. No mames, güey, si ya no solo a él, sino también a su cuate con 400 euros, güey. ¡Cerratas! En fin, nos terminamos empedando y pues lo mejor fue que Guardiola se volvió a padrear al Madrid. Al final, mi compa salió del estadio y me regaló su bandera como consolación, ja, 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 y a pesar de la mala experiencia, me devolvieron mi lana. Ah, bueno, merguísima. Y pude ver de cerca algunas leyendas. Saludos, primos, a ver cuándo se dan una vuelta por San Luis, ¿ves? Adjunto foto con Río Ferdinand. Güey, se las enseñé, ¿no se acuerdan? No. No se acuerdan que se las enseñé ahí en la casa, güey, me acuerdan perfecto. Gess, gess, güey. Súper, o sea, en rating yo creo que esta es la mejor anécdota, obviamente, que hemos tenido, aunque sí han estado muy buenas, pero triste y happy at the moment, Lo bueno es que le regresó a la lana. Sí, eso es lo mejor, Sí, güey, pero imagínate ya estar mentalizado a que vas a ver ese partido, güey. La verdad es que te perdiste la desesperada hasta dices a la verga, denme otro, ¿no? No mames, pues sí, pero si no traes cachete tú. Sí, pero güey, 700 euros y no lo mames. No mames, pero lo bueno es que ya sabes que sí le iban a devolver la lana, o sea, imagínate que ya dijera, ya chingue su madre, 700 euros, y aparte que no le devolvían los otros 350, o sea, que se hubiera gastado 20 mil pesos en un partido de fútbol. vete a la verga. No mames, no lo mames. De por sí el viaje y todo ese pedo, güey. Sí, porque estaba, no me acuerdo dónde, París o Madrid o así, no estaba en Manchester, obviamente, entonces pues ya desde ahí el viaje ya le había costado una lana. Venga, vamos con la siguiente. Ángel Mendoza. Toto callo, cabrón. Hace unos meses, más o menos, por finales de enero, se me había antojado una torta de chilaquiles. Bueno, ya desde ahí vamos bien que ya no es fútbol. Y pues estaba solo en mi casa y me salí de cami, de ca, salí de mi casa, camino a la tienda donde vendían las tortas, y esa tienda está muy cerca del Nemesio 10. O sea, este güey es de Toluca. Ok. Y tenía que pasar por la parte de atrás y cuando voy pasando, veo que la gente estaba junta y tenían playeras de Toluca y quise a ver qué es lo que estaba pasando. Y resulta que los jugadores estaban entrenando y ya iban saliendo. Iban con una chica. F. F. Uf. Minuto de silencio. Y justo en ese momento en el que pasó estaba fuera Torres Nilo y pues no quise desaprovechar el momento. Corría a tomarme una foto con él y quería que me firmara algo, pero no tenía en qué. Así que fui rápido a la tienda oficial de Toluca por una libreta o algo para que me lo firmaran los jugadores. Si no es Disney, cabrón, así de saca tu pinche plumita y cómprate tu libreta. No seas cabrón. Así que voy por la libreta, la compro y regreso. O sea, si había. O sea, pausa un poquito. Ustedes le pedían los autógrafos a Mickey Mouse y así. Sí, güey. También no me acordaba de eso. Tenías tu libreta. Y con tu pinche plumita que tenía la madre de. Sí, los, las orejitas. Es que era su pareja TR. Ponerle a la antena de los coches el. No, mami. Era de jefa excitadota por Disney, güey. Pero así de que no mames, que en su casa la decoraban. Eso. Así que voy por la libreta, la compro y regreso. Ya cuando había regresado, creo que se habían salido más jugadores en ese momento. Yo quería ver a Meneses, Leo Fernández o Volpi. Pues tuve que esperar alrededor de 20 minutos y veo que se abren las puertas y se ve que iba a salir un Audi. Entonces toda la gente corre hacia el carro y cuando veo que baja el jugador, era Tiago Volpi. En ese momento me quedé en shock y no sabía qué hacer ni qué decir. Tocó el momento que pasara para tomarme la foto con él y ya llevaba la libreta para que me la firmara. Y así fue. Yo en mi mente decía, fírmala, Diego, fírmala, fírmala. Me la firmó y me tomé la foto con él y estaba tan emocionado que se me quitó el antojo de mi torta y me regresé a mi casa muy feliz. Ya después de Volpi no salió nadie más y solo pude conseguir la foto con Volpi y con Torres Nilo. Un saludo, crack. Espero conocerlos a ustedes. Y ahí está la foto con Tiaguito Volpi. Hacerlo. Pues qué chingón. O sea, si tú le vas a los diablos rojos del Toluca conocer en su momento algún. Tú tuviste algún así con algún jugador de León cuando eras morro de que dices no dices no mames o te pusiste nervioso así. Ningún jugador de León. O sea, pero si les llevaste a pedir foto. Ah, sí, al Bullet. ¿Dónde lo viste? Afuera de Cinemex. Afuera de Cinemex. Con Fercho Flores. ¿Tú? Yo, sí, no me quedas. Matos. güey, Montes, la rata bravo, güey. La rata bravo. Sí, claro. Yo también hacía un chingo, pero la más culera que tuve fue una vez en Plaza Mayor y ese día también me tomé foto con Matosos. Tengo una foto con Matosos en la Crocs, pero antes cabrón, por donde está Sara, ya ves que ahí está el puestecito de McDonald's de solo los helados. Ahí, güey, yo iba con mi abuelo, mi abuelo por parte de Guerrero, este, y nos encontramos al Piri, güey. Y ahí era cuando apenas estaban los Nexteles ya touch de tomarte foto así. No mames. Piri, Burbano, Burbano, me puedes tomar una foto contigo. Órale, pues le doy. O sea, mi abuelo traía a él su Nextel porque pues yo no tenía y me toma la foto la chingada y yo y yo llego y le digo de que abuelo a ver la foto. Y me dice no, supe tomar la foto y nomás la hice a la mamá. No mames. No hubo foto, güey. Estaba ahí un perro agüitado y pues nomás le enseñé y a las media hora nos topamos a Matosas y esa foto sí me la puedo tomar, güey. Pero no mames, mi foto con el Piri, yo también me tomé a Matosas. Ah, me topé a Matosas afuera de Engua. ¿De los relojes? De los relojes, sí, tengo una. También a Burbano, güey. No, sí me tomé con un chingo. Yo también. Con Nacho, güey. Con el pinche Chucho, Chuchín Martínez. Un humbero. ¿Con un humbero? Sí, yo también, güey. Pues Ricky con Diorio. Sí, en el fresco. En el fresco. Pero si no, que le ibas a pedir un saludo. Sí, me lo pedí. sí, sí. Pocas de Padillo. Padillo. Bueno, son mejor que para el Polka. El Polka de Padilla. Vamos con Diego. Este sí es literal. Diego. Diego dice una anécdota curiosa que me pasó acá de donde soy en Monterrey en 2014, cuando yo todavía era un mocoso de como siete, ocho años. Iba con mi jefa a un hospital de aquí que se llama Doctor's Hospital. Por alguna razón que no me acuerdo bien la neta. Y entonces ya estábamos por irnos y nos subimos a un elevador que llevaba a varia gente. Entre ellos un güey alto moreno y tenía un acento raro como de Sudamérica que iba sacando plática. ¿Qué, cabrón? Estoy viendo Riqui no me hagas un poquito. ¿Qué, cabrón? Lo conozco, güey. Lo conozco, cabrón. Que iba sacando plática a todo mundo en el elevador. Y entonces después ya mi jefe y yo salimos del elevador en el sótano, creo para ir a buscar el carro donde mi jefe nos estaba esperando. Pero al momento de salir, cuando ya íbamos caminando a buscar el carro, vimos que se juntó poquilla raza, no mucha, como dos o tres personas con ese güey con el que veníamos platicando en el elevador a pedirle autógrafos y fotos. Entonces mi jefa le preguntó a un señor que se acaba de tomar foto con él que quién era. Y el señor está revoltosa la madre. Ha dicho elevador más veintisiete veces. y aparte, güey, está haciendo una historia. O sea, lo que pasó fue estaba en el hospital, bajó del hospital en el elevador con el güey Buenpedo, que era un futbolista al parecer y que ya en el estacionamiento le estaban pidiendo fotos. Su jefa le dijo al güey que quién era y es mi papá. El señor solo contestó que un futbolista famoso que acaba de llegar a Tigres y yo en ese entonces ya estaba clavado en el fútbol y ya era muy hincha de Tigres, pero no logré reconocerlo. Entonces me valió verga y ni mi jefa ni yo le dimos importancia y nos fuimos sin saber que ese después iba a ser clave para que mis Tigres llegaran a la final de la Libertadores y que iba a ser referente en ese torneo. Yo freguerrón, ¿No? Ya ni siquiera puso el nombre. Guerrón ya está. Pues es que dice que fue para clave para que los Tigres llegaran a la final de Libertadores. ¿Por qué no pone el nombre? No sé, güey. Sí, qué pedo. Nunca puso el nombre el güey. Dijo que era un güey alto, moreno y tenía un acento raro como de Sudamérica. Ah, yo freguero. Sí, ¿No? O ya estaba ahí Luis Quiñón. No, Luis Quiñón no. Era Guerrón. Era Guerrón. Y Guerrón después de ella, ¿Dónde se fue? A la máquina, ¿No? A la máquina. Sí. ¿No se fue a la máquina después? ¿No fue primero Pumas, Tigres, Cruz Azul? Creo que fue después Cruz Azul y después Pumas. Después Cruz Azul y de... Ah, cabrón. Es que güey, yo me acuerdo de él. En Cruz Azul no le fue bien, güey. En Tigres sí, no mames. Hasta creo que iba a ser goleador de la Libertadores, güey. Fue goleador. Fue goleador. Fue Tigres, Cruz Azul y después Pumas, efectivamente, güey. En Pumas nunca metió gol. No. En Cruz Azul en 24 partidos, un gol, güey. No mames. Y en Tigres, 50 partidos, 13 goles. Como en el Getafe, el perro, güey. Ah, sí, sí, güey. Fue goleador de la Libertadores. No, fue mejor jugador de la Libertadores en el 2008 y 2015. Cabrón, ¿2008 con quién, güey? Con la liga de Quito. No mames. Pues sí, seguramente era Guerrón, pero pues te mamaste no poniendo nada, güey, del nombre del jugador. Y ahorita está sin equipo, güey. Ah, es que tiene 38. No mames, ya estoy viejo, güey. Saber qué hice. Corrió un día en el que yo tenía 18 años y fue una peda, donde sabía que iba a estar mi ex. Uy, viene bien. Entonces yo iba mentalizado de ponerme bien jarras para desquitarme de ella y ponerme bien loco a la verga. Bien loco a la verga. Compré un Six, dos for locos, una botella de tequila y una botella de vacacho. Alucin. 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 Te lo juro que no lo creo ni poquito. Dice, obviamente no me lo mame todo. Uh-huh. Pero ni poquito, cabrón. Yo pensé que se iba a mamar todo. Se la mames. Bueno, entonces empecé a tomar de todo y la madre. Luego ya entonado, uno empieza a hacer cosas como acercarme a mi ex. Sí se la creo, güey. Luego empiezan las... Se la empiezo a creer. Como que sí, güey. Luego empiezan las caricias y la chingada. Y en eso nos vamos al carro y que me la llevo a la casa. A la verga. Bien pedote conduciendo. Me acuerdo que choqué la ventanilla izquierda con un alto. Total, llego a la casa y pues hacemos lo que uno ya sabe, ¿no? ¿Para qué nos hacemos? Le empiezo a... ¡No! ¡Qué bicho gato! ¡Qué bicho gato! Le empiezo a... Y pone una lengua ahí abajo. Y que me vomito a los 15 segundos. no me oigan pinche alucín de mierda esa historia. Agarré un bote de basura y ahí mero guacaré. Total, no sé qué pedo pasó. Me vistió y todo y no sé cómo coño se fue de la casa. Y al día siguiente amaneció en otro cuarto que no era el mío. Preguntándome qué pasó ayer. ¿Y un cigarrito? La acabo de reír. Guay, pues si es verdad, no está verga tu historia. Está cagada. Oigan, sin mamar, o sea, por el bien de este cuate no voy a hacer que sus amigos o si hay que blurrear el nombre, ¿no? Sin mames, hay que blurrear el nombre de este crack. Yo le creo. Sin mame. Es que tampoco no estás en no creerle, güey. O sea, todo está bien, pero a mí lo que se me hizo raro es que se guasqueó. Vamos a ver. No se te. No. 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 Si estoy en normal. Ah, ¿Quién? No, no te digo. Es que lo güey puso. Empiezan las carices, la chingada nos vamos en el carro y que me la lleva a casa bien pedote conduciendo. Me acuerdo que choqué la ventanilla izquierda con un alto. Esa es una paja gigante. A ver, si vamos a analizar qué paja son. A ver, paja es todo el alcohol que compró. Sí, o sea, te la crees. a lo mejor se puso bien pedo. Sí, a ver como detectives, ¿cuáles son las pistas que tenemos para encontrar la mentira? La cantidad de alcohol que compró, eso me indica paja gigante. A lo mejor, yo ya no se la puedo creer si se juntó con amigos. ¿Me entiendes? Ahí no hablo nada de eso. No hablo nada de eso. Pero luego te da como una reunión, pero luego te da como razones para así creerle que te dice. Obviamente no me lo tome todo. Eso ya es verdad. Luego, cuando te habla conduciendo bien pedo, te dices, ok, te la valgo. Pero cuando te dice que chocó la ventanilla izquierda en un alto, es ya muy específico. ¿Cómo chingados choques la ventanilla izquierda en un alto? Bueno, seguramente, pues no serán dos carriles y el pendejo por pedo se le pegó mucho a otro coche y le pegó, güey. Sí, o sea, le pegó el espejo, pues. Bueno, esa sí suena pajita, o sea, se quiso ver bien locote con eso. Y luego ya, y pues hacemos lo que uno ya sabe, ¿no? ¿Para qué nos hacemos? Le empiezo a... Es un perrazo con rabia ese cabrón. No, yo no quiero seguir leyendo esto, güey. Ya se acabó la historia preguntándome qué pasó ayer. Es decir, le dio el toque. Eres un grande. Bueno, no, no eres ningún grande, güey, pero estuvo buena tu historia. Yo te creo. Siguiente. Hugo Rivera, mi anécdota ya tiene tiempo que pasó. Fue cuando yo tenía nueve años, hace doce que pasó. Eso vienes veintiuno. Tiene nuestra edad, este güey literal. Fue, bueno, un año más chico. Fue en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Estaba en un partido de Cruz Azul contra Puebla. No recuerdo bien, pero si el Cruz Azul perdía, no clasificaba a Liguilla. Pues como es de costumbre, la Cruz Azul leaba y empezó a llover. Terminó el partido y lloré. Iba con toda mi familia y en eso unos desconocidos, que también eran fans del Cruz Azul, me abrazaron y consolaron. Después ellos empezaron a llorar bajo la lluvia conmigo. Saludos desde Puebla, primos. Ángel, anexo foto. ¿Y cuál la tienes por ahí? Bueno, ahorita la ponemos y ahorita me la mandas y la enseñamos, pero bastante culerita la historia. Saludos, pero saludos, Hugo Rivera. Muy triste, está muy triste, pero ya te tocó ver el título de tu máquina. Tampoco chille. Ay, aparte de ser muy culerita la historia, no? Muy breve, muy breve más bien. No anexo foto. No anexo foto. Pues entonces no se puede acabar. Márquez Márquez pone qué pedito cabrones. Esta es mi mejor anécdota. Un día en la escuela, a media clase, mi compa vio una historia que subió Santi Jiménez, que estaba en el gym al lado de mi escuela. Entonces se nos ocurrió a mí y a otros ocho amigos escaparnos de la escuela pedirle una foto a Santi. Nos salimos del salón y corrimos hasta la entrada del gym y vimos que la puerta estaba cerrada, pero por suerte había una señora muy buen pedo que nos abrió la puerta y entramos al gym y cuando llegamos un güey nos dijo que Santi ya se había ido hace 30 minutos antes de que llegáramos y regresando a la escuela nos cagaron y luego nos suspendieron a los ocho. A los ocho. Pero valió la pena cada maldito segundo. Manden un saludo a los ocho reales de segundo A y como siempre Ángel el mejor y el más underrated. Saludos a Márquez Márquez. Saludos. Y a los ocho reales de segundo A. O sea, a partir de esa anécdota se pusieron el... Pero güey, ¿por qué valió la pena si lo suspendieron y no vieron a Santi Jiménez? Si estuvo culero que no lo vieron. No, o sea, cero valió la pena güey. Sí. O sea, seguramente iban cagados en la risa de hoy nos fugamos y huevos putos suspendidos. Se ve que su grupo de WhatsApp se sigue llamando los reales del segundo A. Los reales del segundo A. Los ocho reales. O sea, está chingón que de ahí salió el pedito del nombre del grupo. Pero es algo que cualquiera si hubiéramos hecho. Sí. O sea, pero está cabrón que ya desde Cruz Azul ya ha ido a través de Santi güey. Aunque era un pinche niño. O sea, eso a mí es lo que me sorprendió. Me dio bien cabrón que Santi cuando se va de Cruz Azul pues Santi es de nuestra edad güey. Santi es 2001. O sea, a sus 20, a los 20 años de Santi ya era de idolatrarlo al nivel de salirte de la escuela güey. Qué pedo cabrón. Sí, ya. Pinche Santi. Rodolfo Franco. Hola primos, mi mejor anécdota fue una vez que un amigo me dijo que fuéramos a ver la película de Venom y yo no quería ir pero mi mamá me comentó que debería de ir que en la casa no tenía nada que hacer. Después de pensar lo acepté. Así que nos dirigimos al cine alrededor de las 11 de la mañana. A esa hora no hay nadie en la plaza así que estaba sola y lo vi muy normal. Cuando llegamos al cine vi a un hombre que iba con su pareja y su hija. O sea, un papá por así decirlo. Ese hombre era Germán Berterame. No, cabrón. Mientras él jugaba en el Atlético San Luis así fue como conseguí una foto con la estrella del San Luis en ese momento en un día en el que no quería salir. Esa es mi anécdota primos. Les mando saludos al Pilar del Universo el mismo Astro de Vigo también al gordito más gato Santiago Pansilla y al gato más naco del planeta Ángel. Saludos Rodolfo Franco en buena con el grandísimo delantero de Rayados de Monterrey. Esa foto sí vale la pena. Esa foto sí es buena foto. Mariano Álvarez mi papá trabajaba en Fox Sports en el 2012 hubo un partido de amigos de Messi contra Leyendas de México en Cancún. Mi papá me llevó al partido ya que por... ¿Por qué fue el de los potos? Sí, sí, el del Atlante. Mi papá me llevó al partido... No, pero ¿qué no hiciste en el azul? Pero fueron dos. Ah. Mi papá me llevó al partido ya que por supuesto su trabajo él tenía que estar ahí. Ni me acuerdo muy bien quién estaba en ese partido pero estaba Messi y varios del Barcelona y por supuesto Leyendas de México. Mi papá tenía un superpuesto en la empresa de Fox Sports es por eso que habían muchas facilidades. Cuando estaba por comenzar el juego mi papá me dice Mariano ¿Quieres ser el niño que le da la mano a Messi cuando entra a la cancha? No mames. No. A ver, antes de que se enojen quiero aclarar que estaba muy chiquito y no asimilaba lo que me estaba sucediendo. Bueno, le terminé diciendo no. No, vete a la vea. No seas pendejo, Mariano. No, no. No sé si fueron los nervios o no sé qué fue la razón por la cual le dije que no a mi papá. Obviamente tuve la oportunidad de saludarlo prácticamente a dos metros pero sí me perdí de una gran oportunidad de mi vida. Al día de hoy me arrepiento mucho de decir no. Finalmente otro niño fue a la cancha con Messi. Qué pendejo estoy. No mames. Es el highlight del día. Qué pendejo estás. Mariano Álvarez jamás se me va a olvidar lo que hiciste. O sea, no mames güey. Yo siendo el papá güey le digo de que no me importa que me lo vas a agradecer. Sí, obvio güey. Eso es así de no hay forma en la que la cagues. No, qué triste güey. Dos. No, tenemos una más que estoy viendo una foto y se ve muy cagada y bueno, si hay alguna otra, pero pues ya vamos bastante bien en tiempo. Giovanni Sánchez, qué pedo pancilla, astro de verga y el gatito de Nángel. Soy de Puebla y de Morro se jugaba un torneo llamado Intercoles. Se trataba de varios colegios de la ciudad. Yo estaba en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec. Como éramos un chingazo de niños, de que en la primaria había del A al F y cada salón con 50 niños en la mañana y tarde, el equipo de fútbol contaba con un buen de jugadores. Había una selección y una academia. Como su servidor era una riata, estaba en la selección. Regresando al tema, este torneo era realizado por TV Azteca y era hasta televisado, reportado en el periódico y subían highlights a YouTube que apenas busqué y no encontré. Chúpamela. Cada año se jugaba y el clásico era su colegio, el de los Niños Héroes contra el Morelos y el colegio de los Niños Héroes contra el Americano. Se ponía súper verga y los papás bien intensos y ese fue el problema. En un torneo los ánimos se calentaron en la cancha y los jefes también se pusieron locos hasta el punto de darse en la madre. Un don salió con la cara toda ensangrentada, los morros llorando y las esposas gritando. Estuvo épico, la neta. ¡A la verga, güey! Para terminar esta historia, el americano siempre nos traía de hijos porque el colegio era de güeyes alemanes y su puta madre. A esa edad su físico era muy superior al de nosotros y siempre nos partían la madre así. En el último intercoles que participé hicieron como una fase grupos y ya liguilla. En fase grupos llegamos casi eliminados al último partido. Íbamos 2-0 en el minuto 25. Eran de 45 minutos y metieron a un pinche cachirul y empezó a meter asistencias desde la banda. Me casqué dos goles pero necesitábamos ganar. Era ya como el 43 y el cabrón mandó otro centro, dio rebote al arquero y la clave de cagada... La clave de cagada. Ay, la clave de cagada. Andaba bien excitado. Pasamos las eliminatorias y llegamos a la final contra el americano. Me lesioné y no pude jugar pero mis compas salieron a partirse la madre. Metieron gol como al 15 y estuvimos encerrados todo el partido. Cuando pitó el árbitro parecíamos que habíamos ganado la Copa del Mundo. Y así es como conocimos la historia de Alex Hunter. Sí. Y ahí está la foto de este carnal. Bien morrido, güey. Está bien, güey. Estuvo bien verga, güey. Con la orejona. Se cascoja, tric el perrazo. Y si era de Teo Stick. No mames, los morritos, güey. Está verguísimo la foto. Está muy verga la foto. Buena anécdota, primo. Pues creo que nos mandaron muy, muy buenas anécdotas. Si les gusta, podemos ser parte dos de esto. Sí. Estuvo bueno. Estuvo bastante bueno. No pusieron pendejadas casi. No. No lo intentamos y nos sacaron unas pinches. Hubo un rato que le damos anécdotas también, pero más cortas. Solo fue una vez que pusimos de que cuenten sus mejores anécdotas. Estos pasaron de verga. Y fueron unas pendejadas. Estos no fueron pendejadas. No, no. Estos no. Esto se agradece, esta dinámica. Luego podemos hacer otras en la que cuenten a lo mejor cosas así. Campechaneamos de que alguna de fútbol, de un estadio, conociendo un futbolista como las mayorías que nos contaron y otras como la del carnal que le pasó lo de su ex. A lo mejor no tan pinche hardcore porque es así. Sí, es que no mames, güey. No mames. Ese pinche crack. Pero bueno, les agradecemos por haber visto este capítulo. Recomiéndansela a todos sus amigos futboleros cabrones. Este fue el último episodio de la cotorrisa. Miran lo que hizo Ricky durante todo el episodio. A ver, puros días. Qué pinche asioso cabrón. Pues güey, cuando estás escuchando lo estás haciendo y me lo estás imaginando. Vea qué punta, meneses güey. ¿Por qué? Por la pinche historia del Toluca. Que se tomó la foto con Volpi. ¿Cuál fue la que más te mamó? La de... La de Monterrey. La del güey que fue alguien privado porque yo estaba ahí, cabrón. Me estaba imaginando perfecto, güey. ¿Qué me acuerdo perfecto, güey? De ese antes. Ese día, justo ese día. ¿Tú cuál, Ángel? A mí me mamó la del City y la de la Chomarra. No sé por qué, güey. La de Duilio Davino. A mí una después de la del City también me mamó y una después de la de Duilio. ¿Cuál había sido, güey? Este... La después de la de... Ah, no, man. La de cuando nos conoció. Ah, la de... La del Volcán. La tía que dio los detalles, güey. No, man. Es así exacto de lo que le dijimos y que traía seis cheves y que las cheves eran de su jeves. Pero si te acuerdas de eso, yo si no, me acuerdo de la vista de Mear, güey. Sí. Le dijiste. Sí, de eso. No, más bien yo de lo que me acuerdo es del medio tiempo. O sea, que estábamos bailando y que incluso en el blog sale que estaba todo oscuro y la chingada y que llegó un güey. De eso me acuerdo, de cuando me dijo que me estaba quedando frío. Le dije, puta madre. De eso me acuerdo perfecto. Pues bueno, primos, hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Para todos los que les guste la puestita deportiva, está muy pronto por empezar ya el fútbol de vuelta y nosotros ahí en cada episodio que saquemos vamos a recomendarles una nueva apuesta para fútbol, para tenis, para básquetbol, para fútbol americano que también no tarden en empezar en el mes de septiembre. Entonces pónganse truchas, siempre vean los episodios completos para que ahí se escuchen la parte en la que soltamos y recomendamos la apuesta y esto lo hacemos porque tenemos un patrocinio de un casino One X Bet, 1X Bet, en donde les damos un código promocional a todos ustedes. Ese código promocional es Padilla, va escrito en letras minúsculas, así que cuando tú te registres en ese casino, ponle ahí al final, no se te olvide poner el código promocional Padilla porque te van a dar el 130% adicional a lo que tú deposites. Entonces aprovechalo por ahí, no la vayas a cagar cabrón y pues esperemos que cobres mucho dinero de nuestra mano y también con las apuestas que se te ocurran a ti. Síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, dejen sus likes, si tienen primas buenas, échenoslas y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. ¡Gracias, chicas!